Pero un nuevo título, un título para el Flamengo, que además, mira lo que voy a decir, dentro de todo lo que ha ganado Arturo Vidal, en Colo-Colo, en la Juventus, en Alemania, en el Inter, un título con una institución, con la popularidad que tiene Flamengo, con lo que implica en Brasil, debe ser, por supuesto, y tenemos estos datos que, bueno, corroboran lo que venimos diciendo en los últimos 4 años, 10 títulos, 5 títulos nacionales, 3 estaduales, 2 internacionales, y ahora vamos a... GOOOOOOOL DEL FLA CARAJOOL Fala galera do canal FUTE RÁPIDO, me llamo Julien, y el video de hoy es sobre el campeón Flamengo. Entonces, voy a mostrar algunos videos en que la Ministeria Nacional hablará sobre este título imenso del Flamengo. Pero ya dejé su like, inscribíse en nuestro canal para ayudar en la divulgación y ¡Valeu! Llama la atención, eso siempre llama la atención, es atractivo, uno se alegra porque uno lo que más desea es que estos futbolistas chilenos les vaya muy bien, sobre todo pensando que las clasificatorias están a la vuelta de la esquina, que esto va a ser en marzo, y que es muy reciente, tú lo decías, salió cerca del minuto 65, ovacionado del estadio, luego viene todo esto del empate, la definición a penales, pero un nuevo título, un título para el Flamengo, que además, mira lo que voy a decir, dentro de todo lo que ha ganado Arturo Vidal, en Colo-Colo, en la Juventus, en Alemania, en el Inter, un título con una institución, con la popularidad que tiene Flamengo, con lo que implica en Brasil, debe ser tremendo, en cuanto a la magnitud, en cuanto a lo que representa, y a Portas, estando muy cerca también, de jugar la final de la Copa Libertadores de América, lo que genera el fútbol, en una persona que muchas veces uno dice, ha ganado todo, ya en su carrera consiguió todo lo que tenía que conseguir, y el fútbol lo pone ahí, en un sitial nuevamente, ganando un título en Brasil, que es sumamente importante. Pablo, muy buen día, y es verdad eso, estamos a puertas de una antesala muy positiva, el veintinueve en la final de la Copa Libertadores, en la vuelta de la esquina, y llegar diciendo, soy el campeón de la Copa de Brasil, para enfrentar a otro equipo brasileño, al cual ya venció esta temporada en la liga local, como fue el paranaense, yo creo que es un preámbulo más que positivo. Buen día muchachos, a la gente que nos ve y que nos escucha, sí, muy positivo, o sea, qué mejor que llegar levantando una Copa, que además agrega pimienta a esta discusión sobre el mejor jugador de la historia del fútbol chileno. Creo que este ítem de los títulos conseguidos en tu carrera, le da a Vidal un ticket muy positivo en esta discusión. Para tener en cuenta y noción, amigos, Flamengo-Corinthians, los dos más grandes del fútbol de Brasil. Hasta la política metida ahí, de uno Bolsonaro, Lula también. En el Maracaná se definía absolutamente todo, en la ida en San Pablo habían igualado 0 a 0, el Mao y el Fla. Y bueno, aquí, el que perdía no iba a tener mañana, el que ganaba, no solamente un trofeo, sino cerca de 15 millones de dólares el premio, ¿qué? 15 millones de dólares. Y la Copa Libertadores da 16. Claro. O sea, que en 10 días el Fla tiene chances de embolsarse en dos partidos, 30 millones de dólares. Bueno, solo. Hay todo un camino recorrido para llegar a las finales, pero tiene la chance ahora también, dentro de 10 días, nada más, ganar la Libertadores nuevamente. De hecho, Comegol hizo un gran esfuerzo, porque en su momento la Copa de Brasil daba más premios que la Libertadores. Bueno, y lo piensa que es finito, ¿no? La distancia. El equipo brasileño le daba más importancia a los otros. Bueno, acá llega el gol del Flamengo. Primera definición por penales. Para estos dos clubes, con tanta historia, con tantos seguidores, con tantos torcedores, cuarta Copa Brasil para el Fla, sumando ya 13 títulos, ¿no? En total, en Copas, segundo equipo más ganador en la historia de Brasil. Palmeiras, que tiene 16, Flamengo 13, Corinthians 12. Pensar que hace unos años estaba al borde de la quiebre el Flamengo, estaba a un paso del descenso. Y aquí hay que cumplir con las promesas, ¿no? Sí, ahí hay que cumplir con las promesas, ¿no? Por supuesto. Y tenemos estos datos que, bueno, corroboran lo que veníamos diciendo. En los últimos cuatro años, 10 títulos. Tenemos cinco títulos nacionales, tres estaduales, dos internacionales, y ahora va por la tasa Libertadores de América otra vez. Sí, señor, sí, señor. ¡No, el remate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gol! 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 ¡Gol del Flacarajo! Flamengo campeón de la Copa de Brasil. Es carnaval, es fiesta absoluta del Maracaná en todo Río de Janeiro. En todo Brasil, la torcida más grande del mundo se abraza, celebra, grita, un grito ensordecedor para celebrar una nueva estrella que se va a posar justamente en la vitrina del más grande, el más querido del Mengao, del Mengo. ¡Gol! 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 ¡Valeu!